Royal Party continúa sumando en Santa Cruz, pero también en condición de visitante. Hoy por la tarde en el Estadio Cuarto Centenario en Tarija, el equipo dirigido por Miguel Ángel Portugal logró tres valiosos puntos para seguir prendido en el lote de los cuatro mejores equipos del campeonato. Gabriel Valverde anotaba su segundo gol desde que llegó como refuerzo a Royal Party. Se jugaban seis minutos en el primer tiempo. Luego el hondureño Rubilio Castillo marcaba al minuto 21, seis goles lleva Castillo en la campaña de Royal Party que llega ya a 10 victorias en 17 partidos acumulando 32 puntos a 5 del líder diestrongues. David Rivera a los 48 marcaba el tercero. Juan Alemán a los 55 acercaba al equipo de Real Tomayapo que ha bajado hasta el lugar número 13 de la clasificación con 17 puntos y van tres partidos con el técnico Álvaro Peña por ahora sin una sola unidad. Jefferson Tavares a los 86 el 4-1. El brasileño que lleva siete goles y es el máximo anotador en la buena campaña de Royal Party en el campeón.